En el sur de la Franja de Gaza mató a 71 personas e hirió a decenas, dijo el Ministerio de Salud en Gaza, mientras que un funcionario israelí informó que el objetivo era el jefe del ala militar del grupo armado palestino Hamas. El funcionario israelí confirmó que Mohamed Deyf era el objetivo del ataque en Yan Yunis. Se cree que Deyf fue el principal arquitecto del asalto de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre, mismo que cobró la vida de 1.200 personas y desató la guerra. Deyf ha encabezado la lista de los más buscados de Israel durante años y se cree que escapó de múltiples intentos de asesinato israelíes en el pasado. El oficial que habló bajo condición de anonimato a la espera de un anuncio formal dijo que Rafa Salama, otro mando del grupo armado palestino, también era objetivo del ataque. En Estados Unidos.